Badrul-Budur El ermitaño espía A la princesa en su bailar Baja la cabeza Afloja los dientes Y aunque lo trate de negar Dentro se activa el huracán Que vuela el velo redador Toda esa belleza Mata quien la observe Bajaré a verte Y voy a ser Como si nada Frente a ti Badrul-Budur No me atormentes la mente Que soy un tipo decente Comienzo a verte en mis sueños Que mi genio No te secuestre No me atormentes la mente Que soy un tipo decente Se va a encendiar todo el reino Que mi genio No te despierte Los dos se mandan señas Con la tinta del calamar Para que se pierda Para que se pierdan Badrul-Budur Bajaré a verte Badrul-Budur No me atormentes la mente Que soy un tipo decente Se va a encendiar todo el reino Que mi genio Te despierte Badrul-Budur 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 Gracias por ver el video.